¿Cuál es vuestro oficio? ¡Col! ¡Col! ¡1, 2, 3! ¡Adiós! ¡Adiós! Siempre quise dedicarme al fútbol Es mi motivación en este mundo El rumbo que sigo es el que me marca el valor No jugamos con los pies, lo hacemos con el corazón Si lo sientes como yo, si compartes mi calor Si subas la camiseta Si defiendes tu color, allá donde vaya el sol Cumplirás todas tus metas Si caiste por dolor, te levantas por honor Guardarás alma de aleta Si superas la lesión por tu confederación Te das las puertas abiertas Joga bonito, haz real lo que dejo escrito Puede que mi música sea un himno para los equipos Hay jugadores que se han convertido en mitos Y merecen mis recuerdos siempre que levante un micro El golazo de Vieri casi olímpico El Madrid de los galácticos El clásico que se juega un domingo En el bar de abajo lo echan por el plus Canta la grada del Petis y yo me siento andalú Hay remates que han tenido mucho mérito La chilena Azuco Sánchez son de vértigo Las boleras de Maxi Rodríguez El juego del River del Boca De toda Argentina y México, Brasil Y sus bailes están tocando la bola ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!